Este es uno de los lugares más emblemáticos no solamente del municipio de García sino de todo el estado de Nuevo León son las conocidas e internacionalmente Grutas de García que bueno, tienen una rica historia hoy con un moderno funicular con un moderno teleférico pero fueron descubiertas hace muchos años por un sacerdote El ascenso a las grutas es a bordo de un moderno teleférico de fabricación suiza que desde el año 2003 sustituyó al funicular dos carros que eran jalados por cables y guiados por rieles El recorrido es de 625 metros a una velocidad de 6 metros por segundo y el tiempo de llegada a la entrada de la gruta es de 2 minutos 45 segundos Alcanza una altura de 1,100 metros sobre el nivel del mar De acuerdo a la historia las grutas de García tienen una antigüedad de miles de años pero fue hasta 1843 cuando fueron descubiertas por un leñador que dio aviso al sacerdote Juan Antonio de Sobrevilla que le gustaba escalar el Cerro del Fraile La boca de la gruta tiene 8 metros de ancho y 12 metros de altura y forma un arco natural La formación geológica de estas grutas es la sedimentaria en gran parte por las estalactitas y estalagmitas El recorrido establecido que estamos realizando al turista es de 2 kilómetros en un tiempo aproximado de 45 minutos se recorre en subir y bajar cerca de 800 escalones Las escaleras consisten en lo que es el concreto el barandar que es de metal y hay escaleras en fibra de vidrio todo muy accesible y muy cómodo para el turista Anteriormente los visitantes se iluminaban con antorchas o lámparas de carburo y la primera pendiente ascendente es de 150 metros hasta llegar a la primera sala Tercera llamada y comenzamos así se dice en el teatro y vean ustedes esta es una de las salas importantes que tienen las grutas de García el teatro porque si se asemeja a las estalactitas y las estalagmitas juntas a la cortina al telón del teatro majestuoso la verdad y este es uno de los 16 puntos entre salones y las áreas de interés que tiene las grutas de García y las escritas Gracias por ver el video Y siguiendo el recorrido por el interior de las grutas Está el salón del aire El mirador La mano del muerto La espada de Damocles La capilla de la Virgen de San Juan de los Lagos Y otras maravillosas formaciones Verdaderamente impresionante esta maravilla natural De Nuevo León Patrimonio de los Nuevo Leoneses Como lo son las grutas de García Que vale la pena visitar Voy a continuar con más reportajes de Alvarado García Nuevo León Es un lugar paradisíaco La gente que viene aquí se enamora Pero más que conocer las grutas Que todo el mundo las ha oído escuchar en alguna parte Para quien no las conozca García te ofrece hoy por hoy Un sinnúmero de atractivos increíbles García es un municipio con una historia Con una cultura grandísima Pero sobre todo encierra una magia Vengan a García Aquí se van a enamorar Van a quedar ganas de volver No una vez ni dos El que viene a García se enamora y regresa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!